Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Golpe antidemocrático de Maduro se hunde su estrategia. Colombia, Estados Unidos, Chile, Brasil y la Unión Europea exigen una elección justa en Venezuela. Las críticas a la violación de la libertad de elegir y ser elegido evidencian el fracaso internacional del régimen de Maduro. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El lunes 1 de abril, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó como un golpe antidemocrático la inhabilitación de María Corina Machado por parte de las autoridades administrativas del régimen de Nicolás Maduro. Al día siguiente, Francisco Palmieri, jefe de la misión de Estados Unidos para Venezuela, declaró que la administración de Biden mantenía su posición respecto a que María Corina Machado debía ser habilitada y participar como candidata en las venideras elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela. Palmieri recalcó que si quieren legitimidad hay que avanzar hacia una elección competitiva e inclusiva. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Sobre tu situación política y lo que viene ocurriendo de cara a la elección presidencial en Venezuela y también la declaración del presidente de Brasil. Bueno, yo creo que la comunidad internacional está cada vez más dejando de forma muy clara, muy firme, que Venezuela tiene que haber elecciones limpias y libres en el marco del acuerdo de Barbados. Que este procedimiento de descartar al antojo de Maduro candidatos es claramente violatorio de la Constitución venezolana, pero también viola el acuerdo de Barbados en su primer punto. Y yo creo que esta es una posición consistente con la que han tenido cada vez más jefes de Estado y primer ministro en América Latina y en el mundo, lo cual agradecemos enormemente. Yo creo que es un respaldo a la sociedad venezolana, a la democracia venezolana, esto va mucho más allá del derecho de una persona a ser candidato, es el derecho de los venezolanos a poder elegir y respetar lo que fue el mandato del 22 de octubre de las primarias. Así que yo creo que es algo que agradecemos, yo lo dije públicamente, y esperamos que se mantenga esta posición y más bien se avance en que el régimen entienda que la única manera que serán reconocidas como elecciones limpias y libres es que efectivamente se cumplan los compromisos asumidos. Yo creo que es muy importante que efectivamente vengan las misiones exploratorias de la Unión Europea, así como la del Centro Cárter y de las Naciones Unidas, de modo que puedan constatar cuál es la situación que está planteada en términos de las garantías, porque aquí hay una cosa muy importante, no se trata solo de votar, los venezolanos queremos elegir, elegir, y en este contexto de tanta agresión y la escalada represiva del régimen, que también, insisto, viola otro aspecto del acuerdo de Barbados, la presencia de estos observadores internacionales es crucial para que el mundo tenga, además de nuestra voz, la versión de técnicos que son conocedores de estos temas, sobre aspectos fundamentales para que sea un proceso con integridad. Yo creo que la integridad electoral es fundamental y no vamos a renunciar a ello, o sea, una de las cosas que yo le digo permanentemente a la comunidad internacional, no pueden haber dos estándares, las elecciones en los países democráticos y los venezolanos que nos resignemos con menos, con procesos chuputos, con procesos donde el régimen no solamente decide quiénes son los candidatos, sino también quiénes son los electores, eso no va a pasar, eso no puede pasar, y no puede haber en ese sentido con validación de algo que no cumpla con los estándares internacionales, y yo estoy segura que la venida de estas visiones en los próximos días va a contribuir a avanzar en esa dirección. ¿Cuál es la situación de las personas que se encuentran actualmente en la residencia del embajado de la Argentina? Sí, son seis personas de mi máxima confianza y afecto, gente buena que ha dedicado toda su vida, su recurso, a luchar por los derechos de todos los venezolanos para poder lograr que nuestros hijos que están afuera regresen, significar nuestras familias y que hoy ellos ven como sus familias se separan. Es muy doloroso, es muy injusto, porque personas que están trabajando para que todas las familias estén juntas, les separan las de ellos. Adicionalmente, culpándolos de unas monstruosidades que no tienen pie ni cabeza, que nadie cree, que a nadie les cree. Todo el mundo sabe, todos los venezolanos saben a qué nos dedicamos nosotros. Nosotros no hemos dejado de luchar por el derecho a elegir en elecciones limpias y libres y de llevar un mensaje de esperanza y de amor a los venezolanos. Decirá que el régimen le tiene terror a eso, a que la gente se organice, a que haya esperanza, y por eso tratan de sembrar eso, ¿no? La zozobra, el miedo, la desunión, pero han logrado todo lo contrario. Yo sí quiero decirles algo. Miren cómo está nuestra sede llena de gente. Todos los días vienen más personas, personas de otros partidos políticos y otras organizaciones sociales. Algunos que hasta ahora no se habían incorporado y dicen, ahora sí, ahora con más razón. Y eso lo estamos haciendo por ellos, los que están hoy en la cárcel. Henry Alviares, Vignora Hernández, Luis Camacaro, Guillermo López, Emil Brandt y Juan Preites. Y hay compañeros en la Embajada Argentina, que es donde están en este momento. ¿Les dio el gobierno un salvoconducto para salir a Argentina a estas seis personas que están en la Embajada? Hasta ahora no estamos al tanto de eso y eso es una relación que se está manejando a nivel diplomático entre, con el gobierno argentino, con la Cancillería y con sus representantes en la Embajada en Venezuela y debemos mantener eso por esas fuentes, por esos vínculos, esos canales. ¿Cuál es la situación de seguridad en este momento? Usted ha alertado el miércoles en que podrían detenerla. La están siguiendo y sobre todo en medio de esta aprobación de la ley contra el fascismo. Eso por un lado. Y por el otro, ¿qué le dice usted a los venezolanos sobre continuar apoyando a Corina Lloris y sobre el alerta que sea uno de los candidatos que le ofrecía su candidatura en la CITO, como lo dijo Manuel Cossero? Bueno, es que en primer lugar, creer que esto se resuelve o se limita a una candidatura es no entender nada. Nosotros estamos dando una lucha existencial y espiritual. Y los venezolanos entendemos que esto se basa en la confianza. La confianza no se puede regalar a los que le pongan la CITO. La confianza se construye. La confianza se gana con la palabra, con la verdad. Y de eso se trata, decirle la verdad a los venezolanos hoy. Esto es lo que los venezolanos exigimos. Y la verdad es que los venezolanos ya decidimos el 22 de octubre. Y aquí hay dos opciones. El candidato que nos va a representar en las elecciones. ¿Lo elige la gente o lo elige Maduro? Esa es la decisión. ¿Vamos el 28 de julio para ganar o ya derrotados? Aquí nosotros no aceptamos la sumisión. Nosotros exigimos que se respeten nuestros derechos. Y por eso mantenemos la candidata de la unidad. Si no permiten que yo me inscriba, es Corina Lloris. Pero tenemos hasta el 18 de julio para lograr que yo pueda inscribirme. Y para esa fecha estoy habilitada. ¿Existe esa posibilidad? ¿Esa posibilidad? ¿Qué es lo que hay que hacer para que sea? Todas las posibilidades se construyen, Oliver. Todos se construyen. ¿Cuántas veces nos dijeron que era imposible que tuviéramos primarias? ¿Cuántas veces nos dijeron que era imposible que la gente saliera a votar a pesar del miedo? ¿Cuánta gente nos dijeron que era imposible que yo fuera candidata? Y mira dónde estamos hoy. Nuestra ruta es la ruta electoral con elecciones limpias y libres. De allí no nos van a sacar. Maduro es el que está bloqueando la vía electoral. El que no quiere permitir que los venezolanos afuera se puedan inscribir. El que está obstaculizando que los jóvenes aquí adentro puedan inscribirse. El que está poniendo todos los límites a la movilidad libre. A la información. Con esa fulana ley antifachismo, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Quiere callarlos? No es a mí. Es a los venezolanos, es a ustedes, es a todos. Pero créanme, es tan burdo, es tan obsceno, que al final estas acciones se les están revirtiendo. No nos están callando, estamos hablando más duro. No nos están deteniendo, estamos avanzando. No están asustando a la gente fuera. La gente se está organizando mañana, mañana hay una protesta global y quiero invitar a todos los venezolanos que están en el exterior. Aquellos que tanta falta nos hacen, que los extrañamos con el alma, pero que son nuestra voz. En más de 50 ciudades en todo el mundo, van a salir en esta protesta global porque ellos tienen derecho a elegir igual que nosotros. Y para que sí, para que Corina Lloris pueda inscribirse en estas elecciones. La semana que viene parece que pudiera haber un pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia en relación con el exigido. No se sabe si Venezuela por fin, porque se ha negado a participar, para entregar la contramemoria, y no se sabe si eso va a ocurrir. ¿Cuál es tu opinión? Fíjense, lo que está ocurriendo con el exigido, que es un territorio estratégico y que es de Venezuela, es una de las tradiciones más grandes que hemos tenido como sociedad. El riesgo que hoy tenemos de perder el territorio, que es real, se debe a la irresponsabilidad, primero de Chávez y después de Maduro. De no haber ejercido su responsabilidad de hacer valer los derechos históricos que están con nosotros. Una vez que se determinó que la Corte Internacional de Justicia era la instancia donde esto se iba a derimir, había la obligación de presentar la contramemoria más tardar el 8 de abril. Y estamos en esta situación precisamente porque se ha tratado de desviar la atención del fondo del asunto y usar el territorio como un elemento de politiquería irresponsable. Así que frente a la historia ha quedado bien claro quiénes son los responsables. Ahora yo creo que estamos a tiempo de defender nuestro derecho. A través de la nueva ley promulgada de defensa del territorio de ese equipo se desconoce la instancia de la Corte Internacional de Justicia. Y de hecho, usted dice que cualquier dirigente que asuma una oposición en esa línea sería inhabilitado políticamente y podría tener a la decisión. Al final, la verdad es la verdad. Nosotros tenemos que aferrarnos a la verdad. O sea, pueden poner sobre papel una sentencia, una ley, lo que ellos quieran, pero la verdad es la verdad. Recuerden aquella ley que sacaron dos días después de las primarias diciendo que las primarias no habían pasado. La verdad es la verdad es que a quien nos duele el territorio venezolano y la integridad territorial, a quienes hemos defendido los derechos de Venezuela sobre el esequivo, no nos van a callar. La verdad es la verdad y la seguiré diciendo. Bien, María Prima, enviaste una carta de 18 países que participaron en el año pasado en la conferencia sobre Venezuela en Bogotá. Y allí tú reiterabas algo que también le habías dicho a Noruega en una carta, que es que te demora que tú en cualquier momento también puedas estar detenida. ¿Ha pasado algo para que a ti te lleve a pensar que eso es algo inminente? Bueno, tenemos seis compañeros presos y seis resguardados en una embajada. Todas nuestras sedes están siendo vigiladas permanentemente y también nuestros movimientos. Y han habido amenazas sobre otros compañeros cercanos con cuerpos de seguridad. Y bueno, ustedes saben cómo funciona. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.